Vamos a ver, ¿todos habéis visto los límites en el infinito o no? No, límite en el infinito. A ver, ¿haces existe? No. ¿Cómo se hacen los límites cuando x tiende a menos infinito? Pues, se cambia el signo de la x Allí donde aparezca. Entonces, podemos repasar, por ejemplo, esto. ¿Cuál era el límite este? ¿Cuánto valía este límite? ¿Cuánto valía ese límite? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si el exponente es el número del mayor que es el denominador, es infinito. Si el exponente de son iguales, tiende a partido b, a los coeficientes. Y si el... Estoy repasando, estoy repasando. Para ver más infinito, para ver menos infinito, repaso esto. Y si este es menor que este, tiende a cero, ¿vale? Entonces, si yo pongo esto... Entonces, si yo pongo esto... Si pongo esto... Y si pongo esto... Me tenéis que decir, del tirón... ¿A qué tiende cada uno? Sin pensar. Sin operar y nada, me tenéis que decir a qué tiende cada uno. Este exponente es mayor que este, ¿vale? Infinito. Ahora, ¿qué es más infinito o menos infinito? Depende del signo de a partido b. Como aquí es 1 partido 1, es positivo, este es más infinito. Ajá. Este tiende a menos 2, porque el coeficiente de aquí arriba es 2 y abajo es menos 1. Menos 2. ¿Vale? Y el tercero tiende a cero, porque el grado del denominador es mayor que el del numerador. ¿Vale? Y ahora le doy la vuelta. Así no te llevo ya al cine, ¿eh? Porque te vayas a poner al cine del cine y no es esa. Y ahora le doy la vuelta. Bueno, ¿qué? Cuando es menos infinito, lo que hay que hacer es cambiar el signo de x. Se pone más infinito y se pone menos x al cuadrado. Menos 2 por menos x, más 3. Y abajo sería menos x menos 3. ¿Cómo? Que me da igual que es lo mismo o no. Yo estoy enseñando la técnica. ¿Vale? Y no, no sería igual. Porque esto queda. Arriba. Queda x al cuadrado más 2x más 3. Y abajo, menos x menos 3. ¿A qué tiende esto? A menos infinito. Tiende a infinito porque el grado de este es mayor que el grado de este. Pero, esto es positivo, más 1 partido menos 1. Y eso es menos infinito. ¿Vale? ¿Ok? Ahora este. Menos 2x menos 3 partido 4 menos menos x. Sería. Menos 2x menos 3 partido 4 más x. ¿A qué tiende esto? Menos 2. ¿Qué es lo mismo? Bueno. No es lo mismo porque uno es por arriba y otro por abajo. Pero bueno. Y esta criatura. Sería. Sería. Menos x menos 2 partido menos x. Todo al cuadrado menos 5. ¿A qué tiende esto? Y ya veremos el signo. Una cosa. Otra cosa.